Bien, ¿Cómo grabar mi canción? Esta es una lección bastante compleja, ¿por qué? Porque todos los caminos llevan a Roma, es decir, cada genio con su librito. Hay miles de maneras de grabar una canción y hay miles de programas. En este caso vamos a ver cómo hacerlo en Studio One, pero vamos a intentar hacerlo lo más genérico posible para gente que utilice Keywall o cualquier otro DAO como FL Studio, Pro Tools, lo que sea, también lo pueda aplicar. Lo que vamos a hacer en este caso es, por ejemplo, yo tengo una guitarra conectada, entonces lo primero que tendría que hacer es crear una pista de audio en la cual pueda insertar mi guitarra como entrada. En este caso ya la tengo creada y la voy a renombrar como Pista Guitarra. Bien, una vez que tengo la guitarra, imaginemos que nosotros tenemos una idea de canción en nuestra cabeza, entonces lo que vamos a proceder a hacer es simplemente tocar el botón de grabación, acá donde dice Grabar, bien, y vamos a ir acá al dibujito de grabación para que empiece la grabación y vamos a grabar nuestra idea, así nomás, como se nos ocurra. Bien, por supuesto que fue una progresión de acordes muy conocida de una canción característica, pero es para la demostración. Y acá ya tenemos grabado esto, bien, una vez que lo grabamos, lo que vamos a hacer es sacar el tempo de la canción, que es lo más importante para poder tener un proyecto ordenado. Entonces escuchamos. Y para sacar el tempo podemos o buscar en Google una aplicación o en el celular que se llama Tap to Find o cualquier aplicación para sacar tempo. Si ponemos en nuestro celular sacar tempo, nos van a salir un montón de páginas para hacerlo. O dentro de Studio One o el programa que utilices, generalmente hay una especie de pad que te permite reconocer el tiempo de una canción. En este caso lo tenemos acá donde dice Tempo, bien, donde dice Tempo acá. Si nosotros vamos haciendo clics, tic, 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 a medida que vamos marcando el pulso de la canción, se nos va a ir cambiando el tempo. Entonces escuchamos. Tac, 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 tac. Y ahí me lo cambió, me dio 126. Entonces ya sabemos que más o menos entre 126 y 125 por ahí está mi canción. Bien. Entonces en este caso vamos a ponerle 125 para que sea más correcto. Ahora voy a eliminar esto que acabo de grabar de guía. Y ahora sí que ya tengo el tempo voy a activar el metrónomo. El metrónomo me va a permitir escuchar un clic. Y grabar a tempo, bien. Es decir, para tener una grabación a tempo. Entonces ahora sí yo podría darle play y hacer mi grabación más a tempo posible. Lo más a tiempo posible, ¿sí? Por supuesto acá, por fines didácticos, el programa que estoy utilizando para grabar la pantalla me produce latencia y no me permite hacer una grabación a tempo como me gustaría. Pero vamos a intentarlo. Bien, perfecto. Ahí más o menos tenemos metida la pista de guitarra. Y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, agarrar en el explorador y buscar un loop de batería como este. Y lo vamos a agregar a nuestro proyecto. Entonces, al tener el proyecto a tempo, esto se va a sincronizar. Y ya podemos ir escuchando una idea de cómo va quedando nuestra canción. Por supuesto, esta guitarra está grabada por línea y así pelada suena bastante feo. De hecho, está un poquitito pasada de ganancia. Vamos a ajustar la ganancia desde acá. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es cargarle un efecto. Para cargarle un efecto lo vamos a hacer desde la parte de mezcla, desde la consola. Insert. Y vamos a cargarle un emulador de guitarra. Bien. Y ahí más o menos se va armando la idea. Ahora, ¿qué pasa? Una técnica que se suele usar, por ejemplo, a la hora de grabar guitarras, es volver a grabar otra guitarra. Bien. Crear otra pista de grabar otra guitarra para poder tener básicamente la guitarra en estéreo. Porque ahí tenemos una sola pista de guitarra. Y mirá lo que pasa, por ejemplo, si yo esta guitarra la mando hacia la izquierda de los parlantes. Por supuesto, tenés que estar viendo esta lección en monitores o en auriculares. Suena bastante vacío, ¿no? Más allá de que falta un bajo, suena bastante vacío que esté la guitarra sola a la izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar pista. Clic derecho, duplicar pista. Bien. Creamos o creamos directamente una nueva pista de cero. Y lo que vamos a hacer es esta nueva pista otra vez poner para grabar. Pero en este caso la vamos a mandar a la derecha. Bien. Entonces ahora vamos a volver a grabar lo mismo, pero esta vez hacia el otro lado. Bueno, por supuesto hay algunos errores ahí en el tiempo, en la interpretación, en todo. Porque no se puede hacer algo prolijo con el programa con el cual estoy grabando la pantalla. Pero más o menos ahí se puede notar la idea de la lección, ¿no? Fijate cómo cambia tener una sola pista de guitarra. Vamos a escuchar con una. A tener las dos. Ahora sí, si tuviéramos un bajo en el medio ya esto empieza a tomar, por supuesto, que otro color, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Pero yo no voy a agregar un bajo físico porque no tengo un bajo en mi casa. Así que voy a agregar un bajo virtual. Para eso lo que voy a hacer es ir a la parte de instrumentos. Voy a cargar algún instrumento que me permita simular un bajo. Yo en este caso voy a utilizar uno que a mí, dentro de todo, me gusta el sonido que tiene. Que es el Sample Tank. A ver si lo encontramos. ¿Dónde está? Sample Tank 4. Acá está. El señor Sample Tank. Si no me equivoco de Native Instruments o ICAM Multimedia. Alguna compañía de esas por ahí. Bueno. Y acá le vamos a cargar el bajo. Esto, bueno, lo hago medio rápido porque no creo que utilicemos todos el mismo programa, ¿no? Y cada programa tiene su mania. Entonces, acá le cargué un bajo. ¿Ven? Ahora ya suena. Y yo con un controlador MIDI, un teclado, yo puedo ir armando el bajo. ¿Sí? Pero también lo puedo armar desde la edición MIDI. Dando doble clic y empezando a escribir las notas individualmente. En este caso voy a preferir directamente tocar con mi controlador MIDI las notas. ¿Ven? Y armar el track. Entonces vamos a probar. Ahí tenemos. Entonces ahora vamos a marcar la pista MIDI para que se empiece a grabar. ¿Bien? Desmarcamos esta. Bien. Y ahora sí vamos a grabar la pista de bajo. Vamos a grabarla ahí. A ver qué tal empieza a sonar esto, ¿no? Bien. Solo con eso ya me alcanza. ¿Por qué? Porque ahora lo primero que voy a hacer yo es cuantizar esto a tiempo. Acá en Studio One simplemente selecciono todo, toco la letra Q y ya lo tengo a tiempo. Perfecto. También lo puedo poner una octava más abajo para que suene más bajo todavía, más grave. ¿Cómo? Acá en Studio One lo hago con Shift y la flecha para abajo. Ahí va. Ahí empezó a sonar como un bajo. Y acá en Studio One con la tecla D duplico esto y ya tengo una copia de esa línea melódica que acabamos de crear. Entonces, esto terminó sonando así. ¿Ves? Y ahí ya más o menos fuimos plasmando la idea que teníamos. Una cosa que podemos hacer ahora acá en Studio One es, por ejemplo, agregar acá una pista marcador. Bien, y crear un marcador acá que sea, por ejemplo, no sé, que nos marque idea, idea, verso 1. ¿Ven? Y acá, por ejemplo, en el compás que sigue podríamos ponerle que acá va a empezar el estribillo. Entonces podemos crear un marcador nuevo para decirle acá estribillo. Entonces ahí nos fuimos organizando para crear, digamos, las distintas partes de nuestra canción y empezar a producirlo. Por supuesto, ahora nos quedaría seguir grabando el resto de nuestra canción. Después ir a la parte de mezcla, empezar a mezclar. Después podemos hacer detalles de afinación. Las partes que acá grabé fuera de tiempo, por ejemplo, podría regrabarlas. Bien, o directamente hacer cortes en la edición y ajustarlas para que quede todo a tiempo. Lo mismo con las notas MIDI. Podría empezar a modificar el bajo, por ejemplo. Para que haga alguna variación, por ejemplo. Por ejemplo, puedo agregar una nota nueva acá. Vamos a darle zoom, por ejemplo. No sé, por ejemplo. ¿Ves? Y hacemos un arreglito con el bajo. Bueno, cambiar el loop de batería. ¿Por qué no directamente cargar un VST de batería? Como puede ser el Steven Slade Rams, que es gratis. Este lo podés descargar de la página Steven Slade Rams. Lo arrastro. Creo una pista MIDI. ¿Ven? Y ahora acá tengo, digamos... Vamos a cargar un kick. ¿Bien? Un kit, perdón. Y acá tengo una batería virtual. Entonces ahora, este loop que yo tenía de batería lo voy a sacar y voy a crear mi propia línea de batería. Eso yo lo puedo crear a mano. Por ejemplo, puedo dar doble clic. ¿Bien? Y acá voy a tocar la parte de la batería para que se abra el drum map. GM Drump. ¿Bien? Esto lo hago medio rápido porque si no estás utilizando Studio One, por ahí es medio un bodrio, ¿viste? Entonces intento básicamente acá mostrarte rápido cómo se hace, pero cada programa tiene su forma de abrir, obviamente, un editor MIDI o un editor de batería. Entonces acá yo, por ejemplo, ya puedo empezar a armar esta batería. ¿Ven? Vamos a darle un poquito más de volumen. Vamos a ponerle ahora un hi-hat. ¿Por qué no? Acá. Vamos a ponérselo ahí. Vamos a duplicar. Ahí está. ¿Ven? No me gustó que sea tanto. Vamos a ponerle un poquito menos de hi-hat. Ahí. Cada cuatro. Ahí está. Ahora esta idea la duplicamos. Y ahí ya tenemos una batería desde cero. Vamos a ponerle un crash en la entrada. ¿Bien? Así tenemos un poquito más de... Ahí estamos. Entonces ahora... Bien, ahí fuimos armando nuestra canción. Eso es básicamente, después, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando, ya es cuestión de ir agregando instrumentos, sacando, haciendo la producción. Pero yo creo que lo esencial es, primero que nada, sacar el tempo. Como vimos, sacar el tempo es clave para tener un proyecto ordenado. Si no, la cuantización que hicimos del bajo, para que las notas del bajo estén perfectamente a tempo, no se hubieran podido hacer si no tendríamos el tempo de la canción correcto. El loop de batería que arrastramos antes y se adaptó perfecto con la guitarra no se hubiera adaptado si no tendríamos el proyecto a tempo. O sea que lo primero es grabar nuestra idea así no más, sacar el tempo y una vez que tenemos el tempo, activamos el metrónomo y volvemos a grabar todo, pero ya con el metrónomo bien puesto, con una grabación bien hecha a tempo. Cosa que después, en la postproducción, mejor dicho, en la producción, nos permita poder agregar instrumentos virtuales o loops que son muy útiles y que quede todo perfectamente a tiempo y con una linda sonoridad. Eso es básicamente un resumen general o al menos una idea de cómo se podría empezar a trabajar una canción. Por supuesto que si vos te dedicas al urbano ya la forma de trabajar es distinta, la manera en la que se crea un beat es diferente porque probablemente partirías directamente de un VST o un instrumento MIDI de una idea y después empezarías a soltar loops. Pero el concepto es exactamente el mismo, ya sea que estés trabajando un beat o una canción de rock o metal o de tango, es importantísimo que aprendas a sacar el tempo y si te podés ordenar con los marcadores para saber la estructura de la canción. Si vas a empezar con el estribillo, después ir al verso, después ir a un puente, también es muy útil para llevar dentro de todo un orden prolijo de lo que estemos componiendo. Te veo en la próxima lección. Te veo en la próxima lección.